Los días 5 y 6 de noviembre se realizará el Education Conference, un evento que reúne a quienes aportan a la construcción de un mejor país desde la academia y la innovación. En estas dos jornadas se presentarán temas como las tendencias en la educación, perspectivas a futuro, retos de la globalización en la educación, las habilidades de hoy y las necesidades del mercado, oportunidades de desarrollo laboral y empresarial. Más información en www.ugc.edu.com Education Conference es realizado por NOWI, con el apoyo de la Universidad de la Gran Colombia y Caracol Radio.